Bueno, hoy tenemos con nosotros a una nueva invitada, ella es Sue y nos va a presentar su nuevo trabajo, el tercero ya de su carrera, pero antes de nada, ¿qué tal estás? Pues muy bien, la verdad, estos días es un poco locura porque ya arrancamos gira y todavía estoy con las promos, pero la verdad es que me gusta mucho hablar de mi trabajo, así que perfecto. Bueno, y es la primera vez que hablamos contigo y como siempre nos gusta un poco conocer vuestra historia hacia atrás, para quienes te empiezan a conocer ahora a lo mejor, que se unen a tu música, y nos gustaría saber de dónde viene tu amor por la música, ¿cuándo te pica a ti el gusanillo ese de la música? Pues mira, a mí me apuntaron a una escuela de música a los cuatro años, lo típico para que la niña hiciera un extraescolar de algún tipo, y la verdad es que en ese momento me gustaba la música, pero no era mi pasión, era como que iba un poco por obligación, además empecé a tocar el bajo eléctrico, que tampoco para una niña tan pequeña como que no termina de entender, ¿no? Claro, entonces no fue hasta los 14 o así que apareció una guitarra por casa y empecé a mirar tutoriales en YouTube y ahí sí que empecé a componer un poquito más y tal, y me picó realmente el interés de la música por mi propio pie. Y empezaste muy jovencita, con 15 años, a publicar esas primeras canciones, pero echando la vista atrás y viendo que ya tienes ahora tres discos, ¿qué pensaría aquella Susana? Pues estaría flipando seguramente, la verdad, porque yo hacía canciones en un principio para hacer las risas con mis amigos y riéndome de que me gustaba ese chico y no me hacía caso, o de que el examen de matriz me había ido como el culo al final, hacía canciones para mis colegas y para su uso y disfruto personal, y la verdad es que supongo que si me viera ahora mismo, se pensaría que es una broma. Además es que hemos ido muy rápido, en cinco años hemos sacado tres discos, que parece mucho tiempo, pero cinco años es poquísimo tiempo, es muy, muy poquito tiempo. Exacto, con la pandemia por en medio, sí, sí, sí. Ha sido una locura, pero espero que siga tan frenético porque yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Hombre, eso es lo importante sobre todo, que salga todo bien y que te lo pases bien. Total, sí, sí. Karaoke es el título de tu nuevo trabajo, que recoge ocho canciones, pero ¿cómo afrontas esta nueva etapa en tu carrera? Pues mira, para mí, sobre todo, lo que más me marca es el cambio de estilo, porque estamos ahora mismo, yo creo que lo que hago es un pop rock, igual disfrazado de indie, pero en esencia es el pop rock nacional que hemos consumido siempre en el país, y la verdad es que yo estoy muy cómoda con ello, los conceptos son un poquito más punkis, un poquito más moviditos, y eso me gusta, porque venía de un disco muy indie, galáctico, tropical, que era como súper tranquilito y costaba de traer al directo, pero este disco la verdad es que está hecho para ser cantado, está hecho para ser bailado, y nos lo vamos a pasar muy bien en la gira. ¿Y cómo ha sido esa evolución? Pues eso, como tú dices, Ventura era un disco más tranquilito, más relajado, y ahora con Karaoke, que es mucho más bailable. ¿Cómo ha sido esa evolución, tanto entre disco y disco, sobre todo a nivel personal y musical? La verdad es que a mí me gusta hacer música con la que yo me sienta cómoda escuchándola después, me gusta hacer música de la que yo pueda ser fan, entonces cuando yo hice Ventura, estaba escuchando, tenían unos referentes de algún tipo, que eran más el indie, tipo Viva Suecia, 21, luego Lesbian, Sionic, y ahora con este disco sigo teniendo esos referentes, pero sí que es cierto que he vuelto la raíz, y yo de pequeño lo que escuchaba en mi casa era la oreja de Van Gogh, el canto del loco, bueno, como todos los que hemos vivido los 2000 en España, entonces he vuelto a las raíces, yo creo que la música que nos han puesto de pequeños es con la que siempre nos sentimos cómodos, con la que siempre te la pones y te sale un cosquillo por dentro, pues sin querer he vuelto a eso, y quedándome todavía con un poco los rasgos del indie, pero siendo poproctoral. ¿Y por qué Karaoke como título para englobar todas estas canciones en las que cantas al amor en todas sus formas? Pues cuando escogí los temas del disco, porque yo no compongo para el disco, yo simplemente voy haciendo canciones porque la vida pasa y yo tengo cosas que contar, y de repente tengo que hacer un disco y entonces hago la selección, y me daba cuenta de que tenía ocho canciones que no tenían absolutamente nada que ver a nivel temático entre ellas, bueno, hablan del amor, pero como que no hay una historia, no hay un hilo conductor, ¿no? Entonces, para mí un Karaoke es un espacio donde tú vas con tus colegas a desvivirte, a cantar canciones que no tienen nada que ver con ellas, pero el punto de común es la celebración, ¿no? Es pasarlo bien y estar con la gente que amas y estar a gusto. Y me servía muy guay este imaginario de Karaoke para englobar estas ocho canciones que realmente no tienen un punto común, o sea, no tienen un hilo conductor, pero sí que el punto que encontré común, sobre todo en la producción, fue el celebrar. Celebrar el drama, celebrar la alegría, celebrar, pero en el fondo es simplemente una celebración. Y me servía muy guay el concepto de Karaoke para englobar estas ocho canciones. Y si nos adentramos en este disco y haces un poco de memoria, ¿recuerdas cuál fue la primera canción que nace del proyecto? Sí, la primera canción nace en plena pandemia porque nos encerraron cuando yo acababa de sacar Ventura, ¿vale? O sea, súper bien gestionado todo, sí, 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 horroroso. Pero claro, yo de repente acabas de sacar un disco que normalmente es cuando estás más vacío mentalmente, pero te dan tres meses de haz lo que puedas para sobrevivir. Entonces yo evidentemente me puse a componer como una loca y la primera canción que compuse que está en el disco fue Nota de Voz. Y fue la primera que saqué en pandemia, me acuerdo, estaba en mi terracita con el sol y me salió Nota de Voz. Sí, sí. ¿Qué tiempo ser? O sea, miro hacia atrás y pienso ha pasado mucho, pero realmente fue hace dos días lo de la pandemia. Pero me he estado tonto dos años y medio aquí y seguí. Sí, sí, que sí que no. Sí. Bueno, ahora ya parece que quiero rezar sobre todo que la música en directo vuelva a ser lo que era, por favor. Sí, por favor. Que ya va siendo hora, ya se necesita también. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue la última que llegó, ya sea a componerse o bien la que dijiste, bueno, aquí está el disco terminado ya y no meto ninguna más? Creo que fue cuando decidí que quería meter una versión de radioactura en el disco. Creo que ahí dije, o sea, vale, tengo siete temas que quiero meter seguro, el octavo va a ser una versión y ahí se cerró el disco con esta versión que la metí básicamente porque me apetecía cantarla en el directo. O sea, era un tema que quería llevarlo a los conciertos y pensé de hacer una versión mía para los bolos, pero luego pensé, hostia, molaría que estuviera en Spotify y hacer algo distinto porque es un tema que igual ya se estaba empezando a difuminar en el tiempo y mola volverle a dar un poquito de vida. Es que hace 20 años que salió, no, 30 años que salió ese tema. Muy heavy, muy heavy. Salía en el 89, sí, sí. Y de estas ocho canciones, ¿hubo alguna que se resistió un poco más a la hora de terminarla en composición o bien en producción? Pues mira, en producción hay una canción que se llama Tu mano orca y yo a la escala, que es como la más romántica del disco, que habla de mi pareja y la verdad es que hicimos tres producciones distintas porque no sabíamos si llevarla al terreno más bailable, más tal, al final le dijimos, escúchame, dos guitarritas haciendo un riff tranquilo, que te entre tranquilo, que la gente escuche la letra y no necesita absolutamente nada más. Y bueno, de todas estas canciones, aunque todas han salido de ti y están compuestas por ti, ¿hay alguna que sea un poquito más especial? Ay, eso es como si lo haces escoger entre papá o mamá un poco, ¿no? La verdad es que todas son muy especiales para mí y quizás de ti para mí, que es como el baladón del disco, es para mí la más sentida porque es como muy cruda y muy distinta a las demás y a mí me gustan estos temas que destacan en el disco por ser distintos y por ser más pequeñitos. Igual es la más especial, sí. Y bueno, para este proyecto has trabajado con diferentes productores, te has juntado con Tatola Torres, Santos y Fluren, Gerard Giner. Bueno, ¿cómo ha sido trabajar con ellos y compartir ideas y tiempo? Pues mira, ha sido un lujo, sobre todo, como el grueso del disco, lo hice con Santos y Fluren en su estudio y Gerard es un chico que trabaja con ellos, así que más o menos estábamos las cuatro mentes pensantes delante del ordenador a ver qué hacíamos con cada tema y la verdad es que ha sido un lujazo. Ellos son, bueno, míticos de la producción del indie de este país y la verdad es que aprendí un montón, un montón, un montón con ellos. Era como apuntar todo lo que decían y cómo estar flipando. Y luego con Tato, es que lo de Tato es un rayo, es un tío que tiene las cosas clarísimas, él es más del pop rock, más que del indie, pero me gustaba mucho que hubiera un contraste. Y con Tato es que produjimos el tema en un día, me parece, en ocho horas. O sea, en el ordenador él iba cogiendo cosas, esto sí, yo no, esto no, esto sí y tal, no sé qué. Y sí, sí, lo de Tato es muy fuerte, pero sí, trabajar con los cuatro ha sido un lujazo, la verdad. Eso te iba a decir, que aquí se aprende de trabajar con gente que ha trabajado con artistas de todo tipo, grandísimos de este país además, y que llevan tanto tiempo. Total. Es que, o sea, te ibas al baño del estudio de Tato y había un disco de oro de maldita Nerea, ¿sabes? Te ibas por el pasillo de Blind Records, que es donde trabajan y estaban los discos de oro de Lobo Blesbian, de Ixal, tal. Y yo allí con mi ukelele. Bastante divertido, la verdad. Y, bueno, vamos a hablar también de Notas de Voz, que como has dicho fue la primera canción que sacaste del proyecto, y era el primer single. Cuéntame un poquito en qué momento nace esta canción. Pues es una canción de, es un grito diciendo que estoy harta de que me mareen, porque al final, bueno, yo soy súper autobiográfica en mis canciones y yo cuento lo que me pasa tal cual en la vida, porque me sirve bastante de terapia también escribir. Así que me encontraba en un punto, yo estaba encerrada en pandemia. El tipo que me gustaba, ahora me hacía caso, ahora no, ahora sí, el típico mareo de un señor heterosexual que tiene que parar, por favor, te lo digo en serio. Y entonces, pues escribí el estribillo que terminaba diciendo, te quedas o te vas, y era como un grito de, por favor, pies en el suelo, espabila. Y la verdad es que fue muy fuerte, porque tal cual terminé de escribir la canción, me dejó de interesar, o sea, no me dejó de interesar, pero como que fue como antes y después en mi relación con esta persona. Fue como, mira, ya está. Aquí se queda. Evidentemente no se la mandé, no sabe que habla de él ni nada de esto. Pero bueno, ahí se quedó. Fue como un pasar página. Adiós. Totalmente. Sí, sí. Llegaba además con videoclip, pero ¿cómo fue el rodaje de ese vídeo? Buah, muy fuerte, la verdad. Fue ese videoclip más grande que he hecho hasta el momento y la verdad es que aposté por gente muy joven, porque creo que hay mucho talento joven en este país, ya que no se le da mucha voz a veces que nos vamos a buscar una productora grande y no hace falta porque hay gente talentosísima que acaba de terminar la carrera y que tiene muchas ganas de trabajar. Así que aposté por gente joven. Éramos un equipo de 60 personas, fue muy loco. Y la verdad es que fue muy guay. Fue muy guay, me sentía como una diva allí con tantas manos encima de mí y creo que ha quedado exactamente lo que buscábamos. Así que estoy muy contenta. Y en cuanto a lo visual, ¿habrá algún vídeo más del resto de canciones? Sí. Mi idea es hacer algún vídeo más. No voy a decir de qué tema, pero antes de que termine el año vamos a hacer algún videito más, porque creo que se lo merecen. A mí me gustaría hacer clips de todos los temas, pero no me da la vida, la verdad. No me da la vida, así que alguno más voy a hacer, seguro. Vale, guay. Y teniendo en cuenta el tiempo que has invertido en estas canciones y en todo karaoke, ¿qué aprendizaje crees que te llevas tú de todo este tiempo trabajando en el proyecto o qué has descubierto de ti misma? Mira, pues muchísimas cosas. Yo creo que cuando haces un disco es como hacer un máster de la vida en general, no solo de producción y de tal, sino de la vida y de gestionar agobios, tiempos, de todo un poco. Así que creo que lo que más me llevo es que creo que soy más resiliente de lo que me pensaba, que cuando estoy mal es cuando mejor trabajo, que eso es bastante chungo, pero es verdad. Y que, bueno, ya está. Creo que esto está bien. Muchas más cosas, pero ahora mismo así bajo presión no me salen. Pero la verdad es que hacer un disco es maravilloso. Hay momentos de mierda y hay momentos muy, muy, muy brillantes, pero vale la pena, vale la pena, 100%. A través de la música como que vas sanando también además. Esos momentos de mierda. Totalmente. Sí, sí, es fuerte porque luego cuando cantas las canciones de los directos te vienen flashes de todo el proceso que has vivido para hacer esa canción, de esta guitarra, este riff, ¿por qué lo escogimos? ¿Sabes? Es como... Sí, sí, es bastante guay, la verdad. Y estás que no paras y también has colaborado no hace mucho con Dorian en Universal. Sí. Trabajar con ella. Te llega la propuesta. O sea, es muy fuerte esto. Todavía escucho el tema y pienso, guau. No sé, yo cada vez que me llama gente a la que admiro para colaborar es como que no me lo termino de creer mucho y me siento aduladísima. Y la gente de Dorian son muy majos. Sobre todo traté mucho con Beli y con Marc. Y los conocía de alguna cosa que habíamos coincidido, pero no habíamos hablado demasiado. Y cuando me escribió Marc me hizo mucha ilusión. Creo que es un temazo. Es un tema suyo, yo simplemente he puesto la voz, pero me parece un puto temazo. Y tengo ganas de cantarlo en directo con ellos, a ver si me consiguen invitar a algún concierto y coincidimos. Sería muy guay. Ojalá. Ojalá. Y además también has colaborado con La Love You, Carlos Sández, Ginebra, De La Fe. Seguramente se irán sumando por ahí más nombres. Pero, ¿qué significa para ti el poder compartir momentos con artistas tan diferentes y sabiendo que de cada uno te puedes llevar un poquito de aprendizaje? La verdad es que cuando hago una colaboración, sobre todo con artistas tan grandes como los que has dicho, estoy todo el rato apuntando mentalmente cosas, ¿no? Y estoy todo el rato atenta y con las orejas súper abiertas a ver qué dicen, a ver qué pasan, a ver cómo trabajan. Porque creo que de lo más guay de la música es compartir con otros artistas, aprender de ellos, aprender de cómo es su manera de currar. Y la verdad es que ha sido un lujazo trabajar con Carlos. Fue magnífico con La Love You también, que fue durante la pandemia que grabamos el cine, además. Lo grabé yo en mi casa, aprendí a grabarme la voz para hacer esa canción. Muy fuerte, muy fuerte. Así que es un honor, la verdad, es un honor. ¿Y por ahí tienes alguna colaboración soñada que te gustaría en algún momento que ocurriera? Muchísimas, la verdad, muchísimas. Ahora mismo me gustaría mucho hacer algo con cariño. Son unas chicas de Madrid que son increíbles. Me encantaría, no las conozco personalmente, pero me encantaría mucho, también con Sidoní me fliparía, creo que molaría hacer algo, sería muy potente. Luego ya si me voy apuntando alto, me gustaría mucho hacer algo con Rosalía, evidentemente, pero no sé si terminamos de cuadrar a nivel espinístico. Pero sí, la verdad es que admiro a muchísima gente, yo soy fan, soy fan de mucha gente y me gustaría mucho colaborar con ellos. Con Rigoberta Bandini también me gustaría. Bueno, en fin, gente top. Y otra cosa importante es que acabas de empezar la gira, bueno, que se va a encontrar el público en el escenario cuando vaya a verte. Pues un concierto de pop rock muy energético, yo no paro de saltar, parezco un saltamontes, un concierto de verdad. Sobre todo mucha energía, mucha potencia, nada que ver con lo que estábamos haciendo hasta ahora. Hemos reproducido todos los temas antiguos también para que venga más punch. Es un concierto muy bailable y ya está. También hay momentos intensitos, pero tampoco muchos para no agobiar. ¿Y cuáles han sido tus primeras sensaciones sobre el escenario en estos primeros conciertos? ¿Cómo está reaccionando el público? La verdad es que han sido dos conciertos muy randoms porque presentamos en el Viña, el Viña Rock, y luego hicimos un concierto en Girona, que era como por la tarde y tal, que era con entrada y tal, y por suerte vendimos todo, pero claro, han sido tan distintos que es difícil hacer como un resumen porque en el Viña Rock fue punky, extremo, me dancé al público y tal, y el otro era un poquito más familiar. Pero yo creo que este año va a ser muy guay porque tenemos un montón de festis por todo el territorio, nos lo vamos a pasar muy bien y el público de momento está respondiendo bien, así que yo feliz. Y hay que recordar que tienes dos citas importantes, el 9 de junio en la Sala del Sol de Madrid, el 14 de mayo va el Milenio de Barcelona, ¿cómo afrontas eso? Sí, sí. Pues es muy fuerte porque tocamos en el Palabra de la Música de Barcelona, que es como un sitio súper emblemático y súper de música clásica, y de repente vamos a hacer un concierto de pop allí, y me gusta mucho el contraste, la verdad. Y en la Sala del Sol de Madrid, bueno, Sala Mítica, la de la Gran Vía, es que todavía no he tocado nunca, pero he ido a mil conciertos allí, así que para mí es un placer, además traería muchas colabas guays, algunas de las que has dicho, así que va a molar, va a molar. Que no se lo pierdan, que compren sus entradas. Sí, comprad entradas, por favor, música en directo, hay que darle apoyo ahora mismo, hay que darle apoyo. Y a pesar de tu juventud, ya llevas unos añitos en la industria, que es un mundo complicado a veces, pero ¿qué significaría para ti poder vivir de la música ya el resto de tu vida? Bueno, pues si me dijeran ahora mismo que ya sin hacer esfuerzo me puedo dedicar a la música, sin hacer absolutamente nada, diría que no, porque creo que es muy guay esa tensión de, a ver, evidentemente yo estoy guay, o sea, me va bien, no es tal, pero la verdad es que me gusta esta tensión de no saber en qué momento si te va a ir bien el disco, si no, esta tensión te hace trabajar mejor, al menos a mí. Así que, bueno, de momento estoy muy contenta de poder vivir de esto 100%, espero que dure muchos años, pero no voy a dejar de trabajármelo para que esto dure. Y ya para terminar este ratito contigo, ahora que karaoke está a manos del público, con un verano lleno de festivales y una gira por delante, ¿cuál es el próximo sueño o reto que te gustaría cumplir o alcanzar? Ostras, muchísimas cosas. Algunas de las colaboraciones que te he dicho. Me gustaría mucho, el mundo de la interpretación me interesa muchísimo, de pequeña dije, mira, yo soy teatro, y me gustaría mucho hacer algo relacionado con la interpretación, la verdad. Mira, así por decirte algún sueño random, pues este. Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer y te deseamos lo mejor por venir. Pues muchísimas gracias, a ver si nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.